¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¿Ha olvidado comprarme un regalo de Navidad? Ahora estoy muy triste. Solo para que lo sepas, no estoy disgustada contigo. Yo tampoco estoy disgustada contigo. ¿De qué no estás disgustada? ¿De qué no estás disgustada? No estoy disgustada contigo por olvidarte de mi regalo de Navidad. ¡Espera un momento! ¡Claro que te tengo un regalo! Aquí está, debajo del árbol. Bien, yo también te tengo un regalo. Pero creo que he cometido un pequeño error. ¿Qué quieres decir? Bien, lo puse encima del árbol. ¡Feliz Navidad, mi querida amiga! ¡Feliz Navidad, mi querida amiga! ¿Quién es? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Únanse a Baby TV! ¡Suscríbanse ahora!